ARK para Boomers Ya estamos aquí otra vez en ARK para Boomers ARK para Boomers intentando sobrevivir intentando aguantar una semana sin desinstalar el juego, sin mandarlo todo a tomar por culo y bueno, recordaréis los que visteis el resumen del primer día o el vídeo entero si fuisteis de los más valientes y tal que nos deshaciaran los dientes de sable de la zona de hielo y nos acabamos yendo a la montañica en una zona bastante guapa la verdad, y nada estaba preparando las cositas para empezar el directo y tal, y me he encontrado con Gapo con un dilafosaurio jovencico de estos y va a ser nuestro compañero de viaje ya lo tenemos por aquí, le tendremos que ir alimentando se le escucha y nos trata de escondir en un lugar absurdo eso es una historia que trae bastante cola, que bueno ya os la contaré un día en otro servidor donde estoy jugando ya mi bola, donde voy ensayando un poquito distintas cositas, para que estos directos sean más ágiles, más llevadores, más divertidos y bueno, como os digo tenemos aquí al bebé Gapo con nosotros un dilafosaurio, que esto es una mierda que va a durar dos peladas este día 2 yo con tomar un dinosaurio un herbívoro de estos para farmear vallicas y tal soy feliz, así que vamos a intentarlo esto sería una acción cojonuda sería una acción buenísima pero claro, tengo que darle una flor rara o no se que mierda y yo no tengo ni posibilidad de conseguir esto vamos buscando algún objetivo aunque de momento es que prácticamente esto es el peligro también macho de vivir aquí en un punto alto que te metes unas hostias te metes unas putas hostias también nos interesa ir farmeando cositas para hacer la forja hacer la forja, con la que ya empezaremos a hacer cosas chulas con la que podemos ir lo que es el metal, veis aquí las vetas de metal fíjate, donde está mi casa y donde está el metal, si ves que es de locos un Triceratoss, un Triceratoss señores un Triceratoss es una opción cojonuda lo siguiente para hacernos nuestro primer dinosaurio ya que farmea vallas de puta madre y con esas vallas nosotros vamos a poder conseguir hacer narcóticos a una velocidad brutal y para domar dinosaurios y tal es un pasote así que este va a ser nuestro objetivo recordad que estamos en el puto arc en el arc, todo lo que tu planees, todo lo que tu te montes en tu cabeza luego va a salir al revés acordad de este momento, acordad de que queremos domar este Triceratoss y a ver como acaba la película vamos a pegar al borde yo digo que la casa necesita unas reformitas buenas ya las haremos ahí está, ahí está la forma vale metemos madera y con esto es con lo que vamos a conseguir ya los lingóticos de metal bueno pues la dejamos así ya mejoraremos esto aquí al aire libre veis aquí ya podemos hacer armas armaduras, los picos estos guapos y vamos a ver vale dejamos aquí pero lingóticos vamos al lío vamos vamos a por el tricer vamos a por el tricer vamos a por el tricer se admiten apuestas por ahí se ha oído algo un gorrino donde estas Triceratoss donde estas donde estas donde estas hijo de mi puta si es que lo sabía si es que lo sabía me cago en la puta madre de este juego donde esta macho donde ha ido no un Tricinosaurio dios dios no chaval que hace un Tricinosaurio tan cerca eso es un dinosaurio hiper hiper cabrón esto que mierda ay dios un espinosaurio chaval dios dios pero que es esto un Tricino un espinosaurio joder mi gapo ha muerto si, mi gapo ha muerto no se en que momento el dilofosaurio ese que teníamos la ha palma pues si ha tenido que pasar eso el Tricinosaurio se cargó al Triceratoss y nos jodió la idea quizá nos hayamos salgado al culo por haber sido precavido ya que era muy probable que en mitad de cacería del Triceratoss hubiera aparecido el Tricinosaurio nos habría matado tenemos una piedra amarilla cayendo por ahí eso está muy guapo nos dan objetos y en este caso objetos legendarios así que vamos a vamos a jugárnosla vamos a jugárnosla he caído ya vamos vamos dios, tengo el peso ahí para rampar con todo no está lejos no está lejos a veces te dan monturas de animales lo cual está de puta madre porque hacer una montura depende cual sea es super costoso dios super costoso en materiales vale por ahí se oye ya oís el ruido de turista porque esto no tiene guión el juego en sí pero es como una historia rara de te sueltan aquí en una isla para hacer un experimento de alguna inteligencia extraterrestre superior o algo porque de vez en cuando envían cosas envían paqueticos coño lo oigo super cerca pero no lo veo ¿dónde coño está? está aquí, está aquí, está aquí está aquí nooo ay joder es una puta es que se ha metido dentro de la de la montaña, se ha bugueado o algo así o qué yo creo que sí, que se ha bugueado joder así es que tenemos mala suerte macho y el amarillo macho joder cabrón cabrón un jugador un jugador me va a robar eso que soy un matado tío soy un matado, déjame a mi esa mierda aaaah se lo acaba de llevar el puto jugador me cago en tus muertos me cago en tus puto muertos mira dónde estaba con un pajarito de mierda ladrón, ladrón, ladrón ayuda, ayuda eh bueno nuestra primera interacción con un jugador dame algo, dame algo avaricioso comparte dame algo por favor me voy a morir dame algo dame algo muchacho por favor que fuerte que fuerte tío que soy un poder desgraciado dame algo por favor dame algo dame algo que me muero que te jodan bueno mi primera interacción con jugadores ha sido bastante mierdosa que fuerte como me va a robar mi cara como me va a robar mi puta cara que fracaso mas absoluto que puta fracaso un dinosaurio herbívoro en condiciones me da igual te lo juro un parasaurio me quedo con el dinosaurio que sea una tortuga eso que coño es que cojones es eso una tortuguita vamos a por una tortuga las tortugas son cojonudas así lo ha querido así lo ha querido el ark pues una tortuguita las tortugas son cojonudas me parece y me cago un dios está el espinosaurio iba a mirar a ver que tortuga tiene más nivel ya están andando por culo estos a la mierda a la mierda a los compis son nati de los cojones tantubica ahí está tantubica ven aquí y no quiero que huya para el agua que es un coñazo vamos a darle por aquí y a ver si huya para arriba ven para acá ven para acá ven para acá vamos vamos duérmete duérmete tortugilla no 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 lo que pasa es que las tortugas son muy duras vamos duérmete ya duérmete por favor cuántas flechas me quedan la última joder no se ha dormido se ha dormido se ha dormido se ha dormido bien 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 ahora me ataca esta joder no tío por dios no vete 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 no te quiero hacer nada no la pegues no pegues a la muerta no pegues a la que está dormida coño ay dios dale con el espinosaurio al lado de verdad no me compliquéis más la vida y todo a ver a ver a ver este tío que no me la vaya a liar a ver este puto tío que no me la vaya a liar con el espinosaurio no veremos a ver oh va si ya esta coño si esta a punto caramelo que te falta tío 99% joder no 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 por favor no no vengas no vengas no vengas para acá no va directo va directo la tortuga es que va directo yo no 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 pero vean que viene que viene no 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 vámonos 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 no le he podio poner nombre vale Vámonos, tortuguita, por Dios Hostia puta Qué tensión Bueno, aquí lo tenemos, hemos domado al animal Y ahí sí que lo dejaríamos, ¿vale? Creo que hemos conseguido más o menos Algunos de los objetivos Algunos de los que nos habíamos planteado Puta tensión en todo momento Un telicino, una espinosauria ahí que ha estado bugueado Todo el rato, que en cualquier momento no la podría haber liado El telicino aún está por ahí O sea que, espérate que no Tengamos una sorpresita, al final, ¿qué coño haces, tortuga? ¿Qué coño haces por aquí, por favor? Por aquí, no te me pierdas Y nada, ya el próximo día sería hacer la montura Sería hacernos un montón de Narcóticos, ahora sí que sí Ya farmeando bien las cosas Hacernos picos de metal, lanza de metal Todo el armamento ya chulo Para farmear en condiciones Con los picos de metal y las betas de hierro cerca La verdad que es bastante sencillo Ya ir consiguiendo recursos buenos rápido Empaca bien, lo hemos conseguido chicos Lo hemos conseguido, objetivo del día Lo bueno es que con sufrimiento Y con calma y nada, poco a poco Se suelen conseguir las cosas Así que nada chicos, vamos a dejar aquí el directito Con nuestra amiga la tortuga No hemos podido cambiar el nombre Carbonemis, pero bueno Para mí es Leonardo Mi tortuguilla, mi primer dinosaurio Al que siempre se le coge un cariño especial Y bueno, muchas gracias por ver estos directitos Muy like si os ha gustado Suscribiros si no estáis suscritos Y nos vemos próximamente con más directitos de AR La resumita de cómic y más cositas Y tendréis el resumen de 10 minutitos O más cortito incluso Dentro de poco Espero que mañana lo pueda tener disponible Con los mejores tres momentos Que bonita mi tortuga Venga chicos, hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!